Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es gente que mola, porque siempre estamos aquí criticando noticias, criticando progres, criticando gente, gente de mal, y de vez en cuando tiene que venir algo bueno aquí, algo que podamos disfrutar, alguien admirable, y en este caso vamos a hablar de Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto. Si algún día hay una revolución liberal o anarcocapitalista en España, estoy seguro que si tiramos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, la ha iniciado él. Seguro que si empezamos a investigar por qué toda esa gente es liberal y empezamos a mirar quién les ha vuelto liberal y quién ha vuelto liberal a esas personas y demás, y vamos hacia atrás, en un 99% vamos a encontrar a Huerta de Soto, pues sus clases en internet explicando economía, economía política, anarcocapitalismo, capitalismo y demás, han hecho, vamos, a la mayoría de liberales que hay ahora mismo. O por lo menos la mayoría son liberales a partir de alguien que ha sido liberal a partir de Huerta de Soto. Así que vamos a hablar de este gran hombre, que por cierto, estas clases fueron grabadas por Fernando Díaz Villanueva. También hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, vamos a empezar por un homenaje, y en este caso, que se lo hace Juan Ramón Rayo. El profesor Huerta de Soto es nuestro Chuck Norris. Nuestro Chuck Norris contra el estatismo. Su obra intelectual ha inspirado a varias generaciones enteras, entre las que por supuesto me incluyo. Huerta de Soto es uno de mis más apreciados maestros. Es verdad que algunos de sus discípulos hemos podido degenerar hacia posiciones tibiamente socialdemócratas. Sí, de ahí viene lo de tibio socialdemócrata. Tibio socialdemócrata es la manera que tiene Huerta de Soto, pues, para llamar a quien no sea un purista, un intelectual purista, y que se deje llevar por estas modas del estatismo y tal. Y aquí os voy a enseñar el origen. El origen del tibio socialdemócrata. No encontrarán a nadie más radical y puro que yo. Hasta el punto de que a mí, el profesor Rayo, me parece un tibio socialdemócrata. Por eso de defender la reseda fraccionaria, aunque sea para descontar letras supuestamente de buena calidad, o que tiene que haber subvenciones del Estado para ir más de, con todos los respetos, profesor Rayo. En todo lo demás eres perfecto, pero no eres un socialdemócrata de cojones. Y es que él es muy purista con esto de la moneda. Le encanta el tema de la banca, la moneda, la reserva fraccionaria, la caja 100%, la moneda fía del patrón oro. Vamos, esto se irá repitiendo. Y es capaz de llamar tibio socialdemócrata a Juan Ramón Rayo por defender un anarcocapitalismo con reserva fraccionaria. Que si veo que os interesa el tema, pues haré un vídeo hablando de la reserva fraccionaria. Mariana defiende un gobierno con unas competencias muy limitadas, muy similares a las que hoy podríamos llamar liberalismo de gobierno limitado, cree que al rey prácticamente solo le compete hacer la guerra y administrar justicia, y también, de una forma quizá tibiamente socialdemócrata, también defiende, no subvenciones en I más D, pero sí que el rey, el príncipe, auxilie, ayude a los pobres. Como vemos, Juan Ramón Rayo pues ha aprendido la lección, ya sabe que le corresponde ser un tibio socialdemócrata, gracias a Huerta de Soto. Y por esto hay muchas cosas más, pues tiene cierta visión contra los tibios socialdemócratas, no le acaban de caer demasiado bien y aquí está su opinión sobre ellos. El Estado es una utopía, teóricamente imposible, y además es un virus como el Ebola peligrosísimo. Mire, prefiero a un comunista, a un fascista, a un nazi, a un liberal clásico, porque por lo menos sabemos, por lo menos sabemos que está equivocado, que es un peligro y todo hay que atacar, pero el liberal clásico lo tienes dentro, dentro de ti mismo, es peligrosísimo. Porque comenta que el liberal clásico es el mayor defensor del Estado, porque el comunista, el socialista y tal, lo da por hecho, no lo justifica, simplemente pues eso que está ahí y ya está, no tiene un razonamiento de por qué tenemos que tener Estado, pero el liberal clásico es el que siempre está defendiendo el Estado, no es que necesitamos el Estado porque si no, porque bueno, es un mal necesario, tiene que haber estado por lo menos en esto, se empeña mucho en defender el Estado. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la salida? Pues no hay otra salida que la anarquía de propiedad privada, el anarcocapitalismo o el capitalismo libertario. Es el único sistema de cooperación social compatible con la naturaleza del ser humano. Pero bueno, no todo es bonito, en realidad no es el más radical y puro, no es el más duro, no es el menos tibio socialdemócrata. Bueno, no puede ser perfecto, la perfección pues ya sabemos quién la tiene. ¿Te piensan? No, es que el patrón la paga el patrón. Sabrán ustedes bien que son austriacos, toda esa parte, simplemente ser el patrón o el empleador. Absolutamente de acuerdo. Ay, don Jesús, menos mal, que bien. Estoy hablando de sus temas, don Jesús, pero más duro que usted. Siempre tendremos a Bastos que es capaz de llamar a Huerta de Soto tibio socialdemócrata. Está ahí entre Bastos y Juan Ramón Rayo. Pero bueno, que su lucha contra el Estado es incansable. Aquí vamos a ver qué opina de los impuestos. Desde luego me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿qué va a meterse con todos los cabredores de cabeza que conlleva? Meterse en un proyecto de inversión. Sí, papá ha estado, le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% del impuesto de la renta, más otro 8% del impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, 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 más. Ahí sí que acepto el argumento, que invierta a su puta madre. No le he dicho nada, sin un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos llevan con unas grandes camisetas que han dicho, que invierta a su puta madre, Rajoy. Es un genio, es un genio. Es que esta frase es totalmente mítica. Y hablando de tema de reserva fraccionaria, de moneda, de moneda fiat y todas estas cosas, aquí tenemos una clase en la que, bueno, habla sobre estos temas. Vamos a hacer un ejemplo. Lo hago todos los años. Está dentro de lo que, de los costes que el profesor asume cuando da clase. De los costes, madre mía. Vamos a ver, ven ustedes esto lo que es. Un billete. Miren, 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 miren. Miren. A ver, ¿qué les parece? ¿Usted qué? ¿Por qué se ríe? Si es una mierda. Pero si esto es, vamos a ver, no me entiendan mal. Esto es un trozo de papel. Esto es un trozo de celulosa. Con un poco de tinta. No es nada. ¿Por qué? No, ¿por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué todos ahora? Vamos a ver. El profesor Vuelta de Soto se sube. Esto que no es nada. ¿Por qué? ¿Por qué estos comentarios? ¿Por qué estas risas? ¿Por qué estos codazos? ¿Por qué estos nervios? ¿Por qué lo ponen en YouTube? El profesor Vuelta de Soto rompe un billete de 10 euros. Es la ilustración perfecta de la clase de hoy. Pues el tío básicamente coge un billete de 10 euros, lo rompe, lo tira por la clase para explicar que es dinero no respaldado, que es dinero que no le gusta, es dinero que causa serios problemas, que es papel, sin más. Porque él defiende que el dinero tiene que estar respaldado, patrón, oro, patrón, lo que sea, patrón, algo que represente el dinero, que el dinero tiene que representar algo, no solo papel, y que estemos obligados a intercambiar con papel, simple papel, que simplemente el Estado nos obligue a pagar impuestos con él y que por eso le demos valor. Pero ya está. Y claro, esto de no respaldar el dinero te lleva a las crisis cíclicas del estatismo, que no del capitalismo, porque estas crisis que vamos sufriendo son culpa de precisamente la banca central, que es estatal, que es una creación estatal y no respaldar el dinero, y bueno, de la reserva fraccionaria y demás, que si os interesa, pues puedo hablar del tema. Pero bueno, sigue hablando de dinero, sigue hablando de inflación, a ver qué nos cuenta sobre la inflación y cómo lo ejemplifica. Dice Hume que si todos los británicos vieran incrementar su saldo de tesorería de la noche al día al doble, que no pasaría nada, ni cambiaría el tipo de interés, simplemente el poder adquisitivo de la unidad monetaria bajaría a la mitad. Este mismo razonamiento se lo cogió Friedman a través de lo que llaman helicópteros. Decía, si... Imaginen ustedes que va un helicóptero distribuyendo dinero por igual a todos los ciudadanos. Está tirando dinero. No, no, no. No se obnubilen. ¿Piensan ustedes que eso sería una bendición? No pasaría nada. Prácticamente no tendría ningún efecto real, salvo reducir a una fracción el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Mola porque el tío quiere que la gente se lo tome como algo totalmente normal. O sea, tú imagínate que estás con tu profesora y el tío tirando dinero ahí a saco. Y no, no. Tómatelo algo como lo más normal del mundo. No te sorprenda esto. Es que es impresionante toda la manera que tiene de explicar las cosas. Y bueno, ¿qué tiene este hombre con el Estado? Bueno, el Estado de Derecho no le gusta demasiado. Tiene cierta... Tiene cierto rechazo. Y vamos a explicar qué entiende él por Estado de Derecho. ¿Qué ve en el Estado de Derecho? Hablar de Estado de Derecho es como dice Anthony de Hasay una contradicción en los términos. Tan grande como referirse a un círculo cuadrado, a la nieve caliente, a un esqueleto obeso o a una puta virgen. Es lo que dice. Porque el Estado nunca puede ser de Derecho. El Estado... Ya tengo un vídeo explicando los siete errores del liberalismo y la democracia en los que explico que no puede ser de Derecho el Estado y que el Estado siempre tiende a crecer. Veamos, es como el ébola. Vamos, crece y es incontrolable. Porque ¿qué es realmente el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Quién maneja el Estado? Y ahora viene la más grave de todas. Viene el demonio, el maligno y coge a Jesús y lo sube arriba de unos peñascos en un monte y le dice observa todos los reinos sic, estados de la tierra, coma cuyo poder me ha sido concedido. Es decir, todos están al servicio del demonio. Te los ofrezco si me adoras. Cita literal de San Lucas. No hay ninguna duda. El Estado es la encarnación del demonio. El Estado es... El demonio es que lo dice la Biblia. Es que Jesús es anarcocapitalista. El Jesús de la Biblia, tío. Es anarcocapitalista. Y este hombre lo explica en una conferencia. Pero dirás, bueno, es que el Estado... Mira, ahora te va a contestar a los que defendéis el Estado o un Estado mínimo y tal. Vamos a verlo. Y que no me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto? Que el Estado, el estatismo históricamente imposible, pero no vivimos con un Estado. No están prosperando las sociedades. No a trancas y barrancas avanzamos. Y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esta es la idea esencial. Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea, no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etc., las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios. Y pensamos que si no existiera el Estado, no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación. Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una remora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público, muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Esta es la idea esencial de la agenda libertaria que debemos de mantener y convertir en el centro de nuestro esfuerzo divulgador y teórico hoy en día. Pues este es Huerta de Soto, el grande, el maravilloso Huerta de Soto, el enorme. Y si quieres que me las ingenie para hacer un directo con él o un vídeo con él, un entrevistarle o lo que sea, pues déjale mucho me gusta a este vídeo, a ver si puedo conseguir una entrevista o algo con él. Oye, se puede intentar. Así que ya sabes, dale mucho me gusta, comparte mucho esto, que se vea este vídeo y yo me las ingeniaré para hacer un vídeo o directo con él. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado este gran hombre. Mirad sus vídeos, ve todo lo que dice. Vamos, es genial. Y si te gusta que siga aquí hablando de muchísimas cosas, como cosas que hacen los progres, ideas de la libertad e historia de actualidad, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de transformaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí, que yo te lo haría. Mira, está aquí. Mira. Suscríbete, hombre, suscríbete. O si no, ver más vídeos aquí. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.